Vamos a conversar con una de las personas que sin duda han marcado la diferencia en los medios de comunicación y más en el mundo deportivo. Estamos hablando del señor Armando Atalavera de ESPN Radio Deporte. ¿Cómo está usted Armando? Bastante bien, ¿cómo está usted? La verdad que un placer estar en tu programa y muy contento de poder hacerlo. Cuéntanos esta experiencia de dirigir un medio comunicativo deportivo que sin duda ha llegado a todos los rincones del mundo. Sí, la verdad que hemos estado ya cumpliendo cinco años precisamente esta semana en lo que es ESPN Deporte Radio. y la verdad que ha sido un mero placer después de haber pasado 10 años, 12 años con los Yankees de Nueva York, nos fuimos a Connecticut donde estamos con ellos y afortunadamente para la cadena ha crecido mucho. Ya son cinco años y ya tenemos más de 50 emisoras en todo el país. Esto llega no solamente a todos Estados Unidos sino a todo el mundo porque ahora con los medios de comunicación, con lo que es el internet, en todas partes del mundo lo pueden hacer. Don Armando, normalmente la diferencia que se ve aquí en Estados Unidos es de idiomas, pero se ha visto y se manifiesta que el español no se puede dejar a un lado. ¿Cómo han visto ustedes, cómo visualizan ustedes esto ya que precisamente es donde usted está y dirige lo que encabeza ESPN Deporte en español? Sí, lo que hacemos es que tenemos un nombre que lo dice todo, ESPN Deporte Radio, solo deporte, solo en español. Y eso es lo que hemos estado haciendo, hemos tratado de olvidarnos de lo que es inglés y afortunadamente nos ha ido muy bien con el solo en español. ¿Cómo usted definiría la palabra ESPN Deporte? Bueno, ESPN Deporte es, comenzó con una cadena, un señor que tenía un camión allá en Conérico y poco a poco se lo fue haciendo y le pusieron ESPN Deporte, que quiere decir noticias en español, noticias de ESPN Deporte, o sea, noticias nada más que deportivas. Entonces la cadena ABC lo compró y ya es un monstruo. Desafortunadamente, no debiera decirlo así porque yo trabajo con ESPN, pero afortunadamente es la verdad, esta cadena ha crecido en todas las plataformas, en inglés, en español y también en brasileño, en chino, en todas partes del mundo hay un pedacito de ESPN. No me puedo ir sin involucrarlo en el mundo del béisbol, ya los equipos están en la recta final para la clasificación a una semifinal. ¿Cuál es equipo? ¿Cree usted, tanto Liga Nacional como Americana, estarán disputándose la final? Bueno, fíjate, sin duda o duda yo pienso que una vez más los Yankees de Nueva York, y no te lo digo porque trabajé con ellos por 12 años, sino te lo digo porque es el equipo que se ve muy bien y ya tienen experiencia de estar jugando en series mundiales, esto podría ser la número 28, y cuando tú tienes experiencia yo pienso de que van a seguir y también creo que los Phillies de Filadelfia, que ya han jugado dos series mundiales, puede ser el equipo que esté bajado contra los Yankees, pero como dijo Mariano, uno no sabe, uno piensa que va a ser así, pero en series cortas pasan muchas cosas y no te puedo decir qué pasa, pero sinceramente los favoritos míos son los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia. Aquí tienes a Alex Rodríguez, aquí está. En estos momentos vamos a conversar con Félix de Jesús, quien pues tiene sus programas deportivos y también es el presidente de la Asociación Cronistas Deportivos aquí en New York. Félix, ¿cómo estás? Marilín, como siempre, es un placer tenerte especialmente por aquí en el Yankee Stadium, también un saludo a Julio y Patricia. Cuéntanos, Félix, la experiencia de trabajar con el equipo ganador del Yankee Stadium, sabemos que tú eres de los que luce, de los pocos pueden lucir el anillo de los Yankees. Bueno, fue un regalito de parte del equipo de los Yankees en lo que se refiere a su campeonato número 27, ellos como cada equipo, o más bien como ellos solos que han ganado 27 títulos, tratan de buscar el número 28 y siempre es un equipo que invierte lo que tienen que invertir para todos los años competir. ¿Cómo tú ves el equipo ya en esta recta final, donde los equipos tienen que clasificar para la semifinal? ¿Cómo lo ves? El equipo está muy bien, tal vez le falta un picheo, tal vez un bateador que pueda salir y correr, tal es el caso de un Golsen que tienen, el mismo Eduardo Núñez, el novato que traen al equipo. O sea, que este equipo está completo y como siempre tratando de ganar ese título. ¿Con quién te gustaría ver los Yankees en la final? En la final, bueno, un equipo tal vez como Atlanta, el mismo equipo de Filadelfia, la revancha del año pasado. Algo así sería interesante, el mismo equipo de los Cardenales con Albert Pujol sería muy interesante también. Verdad que sí. Cuéntanos ahora de la Asociación Cronista Deportivo de la Ciudad de Nueva York, ¿qué están haciendo? Bueno, estamos haciendo lo que se refiere a la ACD aquí, la filial Nueva York. Estamos tratando de básicamente unir a todos los cronistas deportivos que quieran hacer y desempeñar aquí en el Yankee Stadium, en el City Field, el trabajo que tú haces, Marilene, tú nos has ayudado con lo que es las relaciones públicas y es muy importante eso. Qué bueno. Estuvieron ya finalizando lo que fue un torneo de softball. ¿Cuáles son los planes futuros? Vamos a tener todavía el softball, vamos a tener boliche, vamos a tener otras actividades, queremos baloncesto, eso en la rama deportiva. También vamos a seguir los talleres. Viene un taller muy importante de blog, de cómo hacer tu propio blog, para entonces incorporarlo a la página central de la ACD. Mariano Rivera, sin duda una figura que ha marcado sus pasos, que ha hecho historia con el equipo de los Yankees de Nueva York y sobre todo para todos los fanáticos que le siguen día a día, cada vez que lo juego aquí en el Yankee Stadium. Mariano, ¿cómo estás? Gracias, me siento muy contento y agradecido de Dios. Mariano, tú has sido una pieza muy importante dentro de lo que es los juegos que definen cuando los Yankees ganan. ¿Cómo te sientes en ese momento? Bueno, momentos difíciles. No quisiera que... yo no creo que todo el mundo quiera estar en ese momento, en mis zapatos. Pero yo le doy gracias a Dios por la paz, la confianza y la tranquilidad que ha depositado en mí. Y pues trato de hacer el trabajo lo más rápido posible, que aún el contrario no sepa lo que ha pasado. Así es que siempre tengo algo en mente y es sacar los tres aos. Si puedo, en tres picheos, hacerlo rápido. Y así pues salir y llegar a casa temprano. Ya son muchos los años que tiene compartiendo con esta gran familia de los Yankees. Los equipos siempre dicen que el Boston es el enemigo virtual de los Yankees. Pero hay otro equipo que tú crees que tenga mejores jugadores que Boston. Bueno, se dice de Boston puesto de que la rivalidad que existe entre Boston y Yankees. Pero sí hay muchos equipos buenos. Hay muchos equipos. Tampa Bay es un equipo bueno. Texas es un equipo bueno. Minnesota. Grandes Ligas todos son buenos. Te digo la verdad. Grandes Ligas no hay enemigos pequeños. Así es que es por la cual siempre los respeto y trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Pero cuando se trata de Boston y Yankees, eso siempre ha sido. No importa si los dos equipos son los más malos. Pero cuando se enfrentan, van a hacer algo espectacular en todo tiempo. Los Yankees vienen con las pilas puestas, con que tú nuevamente la corona. ¿Cómo te sientes? Ya están en la etapa, en la recta semifinal, clasificando a lo que son los juegos semifinales. Se ven en la final. ¿Con qué equipo te gustaría y cómo tú crees que estarían los nervios en ese entonces? Bueno, los nervios van a estar bien. O sea, ya han sido probados ya. Así que van a estar bien. Bueno, no importa el equipo que sea, puesto de que tenemos que jugar de todas maneras. Tenemos que jugar el juego que tenemos que jugar nosotros. Así es que lo único que le pido al señor es dar lo mejor de nosotros. Y lo que va a pasar, pues, sea para favor de nosotros. O la idea lo permita, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros.